¿Se avisa? Querida mía, perdón Si te ofendo al desvivirte Pero me siento muy triste Por lo que anoche pasó Mas o sol ha repetido Y si en el caso no estás Ya no debes llorar no más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda un pico Por lo más grande te exil Que no te pongas mi nombre Para que no sean compañeros Que nunca pruebe rigor Que nunca sufrió una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta rededor Que nunca se enamor Y a mí me corre En las penas Cuando es triste Socorro una vez Que nunca se enamor Y a mí me corre De las mujeres ajenas Y a mí me corre Que nunca sienta rededor Y a mí me corre En la lluvia Porque es triste Sopora Es tan terrible Como te verás ¡Ah!